Yo soy Morelia y ya llevo 15 años aquí en Hidalgo, lo considero de Hidalgo, aquí es lo que he logrado todo. Aquí me casé, aquí me dieron mi primer empleo, aquí me he desarrollado en el muralismo. Desgraciadamente en Michoacán no he pintado muchos murales, he pintado en secundarias, pero aquí es donde me he desarrollado plenamente. Entonces pues le debo mucho a Hidalgo, le debo mucho a los amigos y me parece que aquí en Pochi, que es de donde se originó la colonia Morelos, aquí en Pochi tiene un toque especial porque la gente es muy solidaria, entrega todo y pues da hasta, a veces en ocasión nos da, en lo personal me da pena no dar mi máximo esfuerzo porque ellos entregan todo. Entonces eso nos impulsa a darles a ellos, a darle a la comunidad, a la gente, a los niños de la secundaria, de la primaria, a todas las personas. Entonces me parece que aquí se ha logrado hacer un embone muy bueno, una mezcla de comunidad con muralistas y realmente el muralismo, lo hemos visto, es un fenómeno que ha permitido ser amigos en la colonia Morelos, fue un fenómeno social allá, empezamos a hacer encuentros, empezamos a hacer murales, pero la misma gente empezó a solicitar, cuando se realiza el otro encuentro, cuando vienen ya no han venido, los extrañamos. Entonces me parece que aquí en Pochi también se está dando ese fenómeno y no dudamos que va a ser la segunda ciudad mural aquí en Pochi y para beneficio e impacto de los niños y los jóvenes. Esta escuela de muralismo, pues aquí se ha canalizado el anhelo de muchos de los compañeros del equipo de los muralistas y es una encomienda que le dijeron a Siqueiros, que Siqueiros más bien dejó a Alberto Híjar. Alberto Híjar es su cronista, es escritor, es crítico de La Vieja Guardia, junto con la T-Walko, Rita Eder. En su lecho de muerte nos platicaba el maestro Alberto Híjar, que es un señor ya grande, muy respetable, muy preparado, el maestro Alberto Híjar, y nos decía, cuando yo estuve en el lecho de muerte de Siqueiros, me encomendó la escuela, me encomendó la tallera, todavía aún más la tallera que él había construido, un inmenso domo, en donde era su casa, ahí vivía y ahí también producía murales. Y le llamaba tallera porque la tallera paría murales para el mundo. Entonces le dijo Siqueiros, Alberto, tienes tú que darle esto a los jóvenes, ese es mi legado, ese es mi... Y se tomó nota y dejó su testamento. Ahí está escrito, donó la escuela a los jóvenes, sin embargo, como él se vio implicado en una asociación policíaca del asocianato a Trotsky, se formó un fideicomiso, lo tomó el INBA y nunca funcionó, nunca, desgraciadamente, después de que falleció en el 74, nunca los jóvenes pudieron utilizar ese centro de producción, que era inmenso, era una galera inmensa. Tenía todos los departamentos, fotografía, producción, nibladoras, dobladoras, soldadoras, y todo era un taller, era una fábrica para hacer murales, pero desgraciadamente todo se echó a perder, el óxido lo invadió y no se utilizó. Y cuando fuimos nosotros ahí al políforo, a la tallera, en Benun 9, Cuernavaca, Morelos, le tuvimos que dar al velador 500 pesos, el maestro Silverio, que fue su discípulo, y nosotros de jóvenes, como cinco jóvenes que íbamos, el maestro Silverio sacó y le dio, de favor acuérdate de mí, le decía, yo me dormí en las mesas, y ya, sí, sí, sí me acuerdo de ti, le decía el viejito, el velador, dijo, pero no vayan a decir nada, por favor, porque a mí me van a correr. Ya nos abrió el candadote, un candadote así oxidado, y nos dejó de enterar a la escuela. Y entonces era increíble ver cosas, papeles de Siqueiros en el piso, con mucho polvo y las huellas de zapatos, era como si hubieran invadido ahí gente, y todo echándose a perder, la humedad y todo invadió ahí. Total que el taller se echó a perder, y después el INVA lo recuperó, ahorita es un museo, que se puede pasar a ver, pero ya está con piso bonito, ya está, cobran por entrar, pero todo está así de lujo. Se hizo un museo, pero el legado nunca se logró. Y entonces nosotros, de manera simbólica, pues al fundar esta escuela, estamos declarando que se realizó el deseo de Siqueiros, de tener una escuela para entregar para la comunidad, en donde nace, para empezar. Él quería que fuera sustentable la escuela, y entonces por eso la comunidad debe ser la primera que tenga el impacto social. Y después para el mundo, en donde vinieran amigos de todos los países, a formar muralistas. Entonces aquí en la escuela, es lo que comentamos siempre, que el que no sabe, se siente a aprender, y el que sabe, levanta la mano y se pone a enseñar. Es un poquito la metodología de Pablo Freire, de que nadie se educa solo, y todos nos educamos a todos. En donde me parece que es un modelo a seguir, un modelo muy fiable para la escuela de muralismo, el de Pablo Freire, porque él alfabetizó a millones de personas en Brasil, y logró hacer una revolución educativa, ese gran pedagogo de Pablo Freire. Y bueno, en la escuela se congratula, y al recibirlos a ustedes, porque aquí quien levanta la mano y dice, yo quiero dar un curso de algo, adelante. Y quien dice, yo quiero aprender, adelante, hay sillas o hay pizarrón para enseñar y aprender. Y bueno, estoy muy emocionado los que estén aquí, vienen cansados de hacer un viaje que es, desde Argentina, y realmente nos hemos hermanado con Argentina, a través del compañero Raúl Orozco, que nos ha demostrado que es una gran persona, que es un líder, y que me parece que la labor que él hace no la realiza nadie, no la podría hacer nadie, porque nosotros estamos enfocados a producir, y él es gestor, entonces me parece que él no es pintor, pero Eduardo Orozco es un gran gestor cultural. y fue bueno, bienvenidos, ya extendí mucho mi presentación, pero, muy emocionados y conscientes de su casa. Muchas gracias. Gracias, gracias.